¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el Centro de Barcelona. Hoy quería, a raíz del último vídeo que colgué sobre los brazos y el balón entre los brazos, quería hacer un vídeo sobre, otro vídeo sobre los brazos en la subida, para intentar simplificar un poquito la imagen, la idea que tenemos, el concepto que tenemos de lo que hacen los brazos en la subida. Muchas veces veo a los alumnos haciendo un exceso de movimiento, un exceso de acción, actividad en los brazos en la subida. Y este es un vídeo que hice hace varios años que quería volver a resaltar. Es la sencillez del papel de los brazos en la subida. Si cojo el palo, si cojo el palo, aguanto el palo aquí delante mío, cabeza el palo más o menos a la altura de la cintura. En realidad, lo que estamos haciendo con los brazos a la subida es, más que nada, es ganar altura. Las manos suben el pecho, el tronco, mediante el doblar del codo derecho. La única otra cosa que hacen aquí, los codos, el codo derecho se acerca un poquito al codo izquierdo, y al hacer eso, el antibrazo derecho rota ligeramente hacia afuera. Es como si pudieras ver un poco más la palma de la mano derecha a la largo de la subida. Esto es lo que deberían hacer. Claro, no tiene este aspecto porque estamos haciendo varias cosas más a la vez. Pero claro, podría hacer el swing, podría hacer esto, giro, me inclino, extiendo y tengo mi subida. Entonces, típicamente, el amateur, la tendencia es no solo ganar altura, pero a la vez arrastra, transporta los brazos alrededor de las costillas. Entonces, eso al final de la subida resulta en mayor separación entre los codos, el codo derecho típicamente más alto, más alejado de las costillas. Y como he comentado en el vídeo anterior, hace unos días, claro, cambia la posición de la cabeza del palo y la orientación de la cara. Es tan sencillo como doblar el codo derecho y tener la sensación de estar acercando el codo derecho al izquierdo. Es esto. Simplemente, a lo largo de la subida, hago esto. Vale, la sensación, por eso va bien ese balón, la imagen de tener algo entre los antebrazos que tengas que apretar a lo largo de la subida. Estoy intentando acercar el codo derecho al izquierdo mientras doblo el codo. Y así, claro, si añado los otros elementos de la subida a esto, nos da este aspecto, ¿vale? Que es un aspecto que facilita, en mi opinión, facilita la bajada, facilita el encaje de las piezas en la transición y el resto de la bajada. Espero que esto ayude mucho más sencilla la subida de lo que la hacemos, sobre todo si conseguimos que simplemente doblemos el codo derecho y dejamos que el trabajo se haga más en los oblicuos, en el motor de la subida y no tanto en las manos y los antebrazos. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí voy a estar vuelto con vosotros. Adiós.